Phil, bienvenido, ¿cómo estás? David, encantado de estar aquí contigo, súper ilusionado con este segundo congreso y te agradezco todo el trabajo que haces y las ganas que le metes, estoy encantado de estar aquí contigo, gracias. De verdad que para mí es un honor tenerte aquí, bueno, tenerte como primer invitado de este segundo congreso, ya estuviste en el congreso el año pasado, repites en este y bueno, esta vez quise traerte para esa entrevista inicial, esa entrevista de apertura porque creo que tu historia es brutal y da pie para darle entrada a todo lo que es la dieta cetogénica, el ayuno, ya estaremos hablando un poquito de todo eso y que justamente yo lo que quiero dar es como una especie de guía, una especie de guía práctica pero muy sencilla, muy simple, de las cosas que deben saber y tomar en cuenta antes de iniciarse en lo que es la dieta cetogénica y el ayuno. Bueno, yo quisiera tomarme unos minutitos de tu tiempo Phil porque sé que hay muchas personas allí que nos están viendo, bueno, aparte que les quiero agradecer a todas esas personas que se van uniendo y que nos están viendo en este segundo congreso de dieta cetogénica y ayuno y tomarme un par de minutos porque da la casualidad que en una publicación que subí sobre el congreso, una persona ponía un comentario como que ¿quién es este David que ha reunido todos estos cracks y ni se le ve la cara? Y yo dije, coño, hasta cierto punto tienes razón, ¿no? Porque yo he puesto la cara de todos ellos y nunca me he mostrado a mí porque para mí el interés está en ustedes, que son las personas que vienen aquí y aportan todo el conocimiento que tienen. Entonces me veo en la necesidad, en la obligación de presentarme para quien no me conozca. Soy el fundador de la comunidad de Full Músculo, la comunidad fitness número uno para Latinoamérica y España y claro, mucha gente se estará preguntando, bueno, pero el fitness, el ayuno, la dieta cetogénica pareciera que no ser muy compatible y yo básicamente terminé creando ese primer congreso el año pasado y reuniéndolo a parte de todos los que están aquí no están todos, pero están gran parte de los que estuvieron en el congreso el año pasado porque mi salud me jugó una mala pasada hace dos años. Yo creía estar haciendo las cosas bien a lo largo de toda mi vida, pensaba que era una persona activa porque jugaba fútbol y hacía gimnasio, pensaba que comía y me alimentaba bien porque comía en casa pensaba que además recibía suficiente exposición solar porque hacía actividades al aire libre pero no era así y obviamente eso lo pagué con salud. Aparte vine con cierta desventaja al mundo porque nací por cesárea no recibí lactancia materna de forma exclusiva aparte nací con un problema a nivel pulmonar y tuve que ser intervenido apenas al nacer entonces ya cuando llegas con un desperfecto, llegas en desventaja al mundo ya luego obviamente lo que le metas a ese, digamos a ese límite de toxinas que tiene tu cuerpo, de aguante que tiene tu cuerpo obviamente puede desbordar antes que de repente para otra persona entonces mi salud básicamente hace dos, tres años me pasó factura dijo hasta aquí llego yo, si tú quieres sigue tú, pero yo me quedo aquí entonces me tocó meterme de lleno en todo el tema de la alimentación de la salud sobre todo y tomar las riendas por mi cuenta yo era el que tenía que llevarle el estudio al médico para que él se actualizara y me diera realmente recomendaciones que tuvieran sentido para mí ya durante los últimos 20, 30 años me habían dado recomendaciones que a mí no me habían servido todo era farmacocentrista, salía de allí con un medicamento y volvía a los tres meses con la misma dolencia o una dolencia peor dolencias como migraña, inflamación abdominal es que te puedo decir, bueno, artritis reumatoide incluso, bueno, problemas de la piel, dermatológico, alergia, sinusitis, migraña o sea, aquí podemos, no tengo dedos para contar todas las dolencias y todas las patologías que he tenido a lo largo de mi vida y a partir de allí fue que descubrí todo lo que es la dieta low carb la dieta cetogénica, todo lo que es la nutrición, la densidad nutricional los empecé a seguir a muchos de ustedes a Phil, a Carlos, a Endica, a todos los que están aquí presentes y fue gracias a eso que yo dije no me puedo quedar yo con todo este conocimiento que estoy absorbiendo y necesito o sea, me sentía en la obligación de compartirlo con los demás entonces, a raíz de eso fue que monté el congreso del año pasado fue un éxito brutal tú estuviste allí, fuiste parte de eso y aquí estamos en el segundo congreso Phil para seguirle dando a todas las personas que nos están viendo las herramientas, el conocimiento y sobre todo el que se empoderen que ellos tomen rienda de su salud y de su físico así que nada Phil, te pido disculpas por haberme tomado ese tiempo para presentarme brevemente pero me sentía en la obligación de que los que están allí viéndonos conocieran también quién está de este otro lado de la pantalla así que Phil, ahora te toca a ti te pido por favor que seas tú mismo quien se presente y me gustaría sobre todo porque esto ya yo lo conozco ya no es la primera vez que te entrevisto y me gustaría sobre todo que contaras cómo llegaste porque claro, hoy en día tú eres un referente sobre todo en la parte de dieta cetogénica, en ayuno creo que tus cursos es lo mejor de lo mejor de lo mejor que hay allí fuera, tanto en inglés como en español estoy seguro que es así es una bestialidad ambos cursos y yo quisiera que tú cuentes cómo llegaste a este punto al estar en el día de hoy siendo referente en ambos temas y dando cursos sobre eso David, antes de empezar yo alucino realmente por todo lo que has pasado y haber llegado a crear esta comunidad es impresionante y la constancia que siempre tienes en todo tu trabajo y bueno, pues evidentemente la gente que está viendo ahora este live os imagináis que David y yo no acabamos de conocernos llevamos ya un año y medio hablando y llevamos pues por encima de la relación profesional una gran amistad y yo alucinando cada vez que escucho este tipo de historia que te voy a ser sincero no conocía todo así que os podéis inspirar de la historia de David que además de ser una gran persona es un gran emprendedor y te agradezco invitarme muchas gracias David, yo empecé con dieta cetogénica realmente hace ya 10 años soy una persona epiléptica de pequeño sufría crisis epiléptica la gente que sigue desde hace un momento lo sabe y me despertaba a los 8 años con convulsiones y estas convulsiones son bastante raras esta sensación de que ya no puedes respirar y que se te va a acabar la respiración es una especie de convulsión de crisis epiléptica cada vez que me despertaba durante como 7-8 meses de mi vida era chiquito, tenía 8 años no podía respirar y nunca lo dije a mis padres no lo decía, no sé por qué no lo decía hasta aquel día mi madre entró en la habitación a las 7 de la mañana era el primer día del cole tenía 7 años y entró en la habitación y me despertó con una convulsión en aquel día me llevaron al hospital los bomberos en casa y había sido una crisis muy grave y desde aquel entonces increíblemente se me disminuyeron todas estas frecuencias de convulsiones después me decidí pues de estudiar un bachillerato científico decidí irme a estudiar a la facultad de farmacia en la época todavía yo vivía en Francia y empecé a estudiar farmacia en Francia en una universidad en Toulouse y en esta época desde el momento que empecé a estudiar farmacia empecé a desarrollar una muy alta ansiedad ansiedad hasta el punto donde tenía miedo de entrar en el anfiteatro donde daban las clases en primero de farmacia y os podéis imaginar que primero de farmacia pues en la época de infancia no es un juego es mucho estrés y el acceso a segundo año de farmacia en la época se hacía con un concurso donde cogían únicamente a los 100 mejores alumnos y tú estabas compitiendo entre 800-900 personas en aquella época acabé el año haciendo ataques de pánico hasta que he tenido que repetir mi primer año para intentar sacármelo otra vez y en aquel segundo año ya empezaba el año y no podía ni estar cogiendo apuntes más de dos horas porque es que sufría no podía mantener mi foco mental tenía que salir de clase por sensación de que me iba a morir hasta que un día me acordaré siempre de esta clase de farmacología con este profesor que daba la clase muy muy rápido yo no podía tomar apuntes tenía una ansiedad increíble hasta que tuve una crisis de ansiedad y la gente que no sabe lo que es un ataque de pánico cuando ya la ansiedad es muy alta es esta sensación de que cuando tú estás sentado por delante del anfiteatro esta sensación de que todo el mundo te está mirando y que depende tu vida de la mirada de todo el mundo entonces tienes esta sensación de opresión de la gente y en este momento tuve la sensación de que me estaba muriendo estaba seguro que había muerto seguro 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 estaba seguro que ya está ya se acabó mi vida y me desperté diez minutos después fuera de la facultad en los brazos de un amigo mío que me decía que había perdido conciencia y no me acordaba absolutamente de nada de lo que había pasado y desde aquel entonces ya después de haber fracasado un año en farmacia volví a fracasar el segundo año en Francia y me di cuenta de que algo en mi vida estaba por cambiar en la época no entrenaba en la época no me nutría bien salía mucho de fiesta y si a todo esto le añadas el estrés pues te puedes imaginar en un terreno epiléptico ansioso como el mío lo que pasó me fui a Madrid a vivir dejé mi familia mi novia mis amigos porque quería ser farmacéutico era mi sueño ser farmacéutico y empecé la facultad de nuevo ahí en Madrid el primer año en el MCEU San Pablo y después en la Complutense y es donde en aquel momento cuando cambié de ciudad y de vida donde empecé a estudiar la dieta cetogénica en aquella época no tenía idea muy bien de lo que hacía estaba haciendo ceto sin saber que hacía ceto lo único que hacía es sustituir todos los carbohidratos que comía por ensaladas por más proteínas más agua y salir a correr un poco fuera también y es donde en un año mi vida cambió por total perdí como más de 10 kilos se me paró el acné se me paró la inflamación estomacal se me paró mi ansiedad aumentó mi foco mental empecé a ir al gimnasio en tercero de carrera y mi vida cambió de repente en total en tercero de carrera cuando ya empecé a estudiar realmente lo que es la nutrición cuando empecé a entender que los nutrientes que estaba tomando impactaban directamente mi ansiedad impactaban directamente mi intestino y es donde en aquella época donde decidí ya meterme en el sector del fitness a hacer mi primera sesión de fotos y donde ya en aquel año ya empecé a indagar más sobre estos estudios de dieta cetogénica empecé para preparar esta sesión de fotos en 2015 que solo por curiosidad solo hace falta ir a mi Instagram para ver las fotos y podéis ver que salí seco muy rocoso digamos como lo podéis ver en las fotos en la época mi objetivo no era de competir en modo profesional ha sido el simple hecho de establecer el ayuno en mi vida corregir los nutrientes meter más verduras más proteínas y sin estar pensando en calcular macro contar calorías etcétera ha sido meter ayuno bajar kilocalorías de carbohidratos y estar literalmente haciendo una dieta cetogénica sin realmente darme cuenta y más me acercaba de la sesión de fotos me di cuenta de algo bastante raro que es que en vez de sentirme cansado con más ansiedad como es muy común en este sector del fitness cuando te acerca de una sesión o de una competición de fisiculturismo que te sube la ansiedad me sentía todo lo contrario más hacía deporte más bajaba los carbohidratos y más me mantenía en este estado de dos comidas al día y uno 16-8 mejor me sentía más perdía grasa mejor me veía en el espejo evidentemente en el gimnasio no estaba con mucho peso era todo pura estética y me daba este año de 2015 me dio un clic me dio un clic en mi mente diciendo qué es lo que está pasando realmente con mi cuerpo algo más está pasando que estoy haciendo diferente es en el 2016 cuando ya empecé mi segundo mi último año de la carrera de farmacia donde entendí que estaba en constante cetosis estaba en constante cetosis y es en aquel entonces donde ya me metí profundo en todos los estudios de Bolek todos los estudios de Cine estudiar el impacto de la dieta cetogénica en corredores de Endurance el impacto de la dieta cetogénica sobre mi epilepsia sobre mi ansiedad y es donde ya empecé a apasionarme por esta nutrición y en aquel entonces no estaba en mi Instagram no estaba ya publicando y ha sido como estos 3-4 años desde 2016 madurando todos los conceptos aprendidos desde estudios que leía cuando era estudiante aplicándolo en mi vida y que así ha sido la manera donde empecé con el ayuno intermitente y la dieta cetogénica y que desde aquel entonces pues no he dejado realmente de tener este estilo de vida es brutal Phil y es brutal porque como decía Steve Jobs solo puedes unir los puntos viendo hacia atrás que ahora le encuentras sentido a cada una de esas cosas que tuviste en su momento que vivir y de repente para ti no tenían sentido y que es justamente lo que te ha llevado a que a día de hoy tú seas un referente en el ayuno en la dieta cetogénica y tengas probablemente los mejores cursos tanto de ayuno como de dieta cetogénica que hay allí fuera ya de los cursos vamos a hablar porque es algo una sorpresa que le tenemos entre Phil y yo pero me gustaría ir empezando Phil porque yo veo que mucha gente se desboca a hacer dieta cetogénica y ayuno y no tienen como una especie de guía entonces por eso yo te planteé a ti en un principio hacer esta entrevista para que la gente se llevara algo algo más bien práctico ir punto por punto dando ciertos consejos para que la persona se vaya de aquí ya por lo menos con pistas de cómo iniciarse en cada uno de ellos y a mí me gustaría empezar primero por cómo tú defines una dieta cetogénica a nivel de composición de macronutrientes qué diferencia una dieta cetogénica de la famosa American Standard Diet que es básicamente la dieta que consume la mayor parte de la población no hablaré de calorías para hablar de dieta cetogénica y te hablaré de forma muy sencilla si eres principiante y quieres empezar una dieta cetogénica tienes que ver la nutrición con tres bloques un bloque de proteínas un bloque de grasas y un bloque de carbohidratos un bloque de proteínas ahí tendrías todos los alimentos ricos en proteínas huevos cabalas sardina entrecot pechua de polio suplemento de proteína isolada para los veganos alimentos ricos en proteína pueden ser los guisantes las lentejas ¿bien? ok después tienes las grasas que son tres tipos saturadas monoinsaturadas poliinsaturadas estas fuentes de grasa las puedes encontrar en aceite de oliva en aguacate en frutos secos puedes encontrar también estas grasas en fuentes de proteína rica en grasa como puede ser el salmón que también aporta omega 3 esta grasa también puede provenir de suplementos como suplementos de omega 3 y después tienes este otro bloque este bloque de carbohidratos donde metemos a bastante bastante cosas podemos meter a productos procesados como por ejemplo puede ser los helados los chuches podemos también meter a tubérculos como la patata el boñato la yuca también podemos estar metiendo verduras las verduras tienen fibra y la fibra es una especie de derivado de carbohidratos cadenas de carbohidratos que tienen menos densidad energética pero que se puede considerar un derivado de carbohidratos bien el alcohol lo ponemos aparte porque de momento el alcohol no lo vas a necesitar para hacer dieta cetogénica cuando tienes estos tres bloques en mano te puedes más o menos imaginar qué vamos a hacer con él porque en dieta cetogénica tienes que tener distintas proporciones con estos tres bloques la dieta cetogénica lo que va a hacer es coger estos dos primeros bloques el bloque número uno de proteína y el bloque número dos de grasa y tenerlo más alto que el bloque aquí que tienes de carbohidratos ¿qué quiere decir más alto? pues que este bloque de carbohidratos vas a consumir bastante poco en energía de este bloque en vez de consumiendo patata pan pasta chuches helados vas a estar consumiendo solo lo verde lo que está con brócoli lo que está con ensaladas envidias unos tomates unos frutos rojos y luego de los otros bloques vamos a indagar un poco más porque es desde ahí donde vas a sacar la densidad energética desde las grasas podrás estar tomando aceite de oliva aguacate aceite de coco mantequilla guí la grasa del pato el sebo de vaca como puede ser el bifthalo si vives en Estados Unidos y acerca de las proteínas también estar comiendo entrecot magre de pato salmón cabalga entonces ¿en qué cantidad me vas a decir? para realizar una dieta que sea cetogénica una dieta que es capaz de elevar tus cetonas en sangre que son tres moléculas el acetoacetato la acetona y el beta hidroxibutirato tienes que tener estos cargos bajos para que de esta manera la insulina que es una hormona que se secreta por tu páncreas cuando detecta o mucha cantidad de proteína o mucha glucosa en sangre pues baje ¿ok? cuando tienes esta insulina baja y que te vas alimentando con estos dos otros bloques las proteínas y las grasas tu cuerpo estará produciendo estas cetonas ¿bien? entonces con estas proteínas puedes estar en una cantidad entre 1,5 gramos y para los más deportistas 2,5 gramos por kilo de peso cuando hablo de deporte hablo de ir al gimnasio tres seis veces por semana una cantidad una duración de tiempo entre 35 una hora y 15 ¿vale? para cada para cada sesión esto sería un deportista si no entrenas haces una media de 5.000 pasos al día y solo sales a correr dos tres veces por semana 20-30 minutos estas proteínas con estar a 1,5 gramos por kilo de peso 1,7 es decir coge tu peso y lo multiplicas por 1,5 te daría una cantidad de proteínas ¿bien? con esta cantidad de proteínas vas a decir vale tengo que comer entonces esta cantidad de polio esta cantidad de huevos esta cantidad de sardinas para llegar a esta cantidad de proteínas una vez cubierta esta cantidad de proteínas nos ocupamos de la grasa cuando empiezas una dieta cetogénica puedes estar en una cantidad de grasa comprendida entre 1,8 y para las personas más deportistas diría 2,5 gramos por kilo de peso entonces vas a tirar de mantequilla guí de aceite de coco de aguacate de aceite de oliva y también piensa que el salmón la caballa la grasa del magre de pato del entrecot que comes también contiene grasa al comerla así que tienes que tener el cuidado de contar todas estas grasas y luego las verduras es bastante sencillo normalmente las verduras no aportan casi nada de carbohidratos una media de 300 400 gramos de verduras de hoja verde no te puedes equivocar mucho con este tipo de cosas no voy a entrar en detalle ahora de hablar de zanahorias de hablar de frutas un poquito más ricas en glucosa lo hablaremos a lo largo del congreso con David pero si ya te fijas en estas tres cosas estarás haciendo una dieta cetogénica esta cantidad de carbos normalmente para acelerar tu proceso de cetosis manténla por debajo de 0,3 gramo por kilo de peso al empezar no vayas a cantidades más altas porque al empezar sobre todo si haces muy poco deporte es muy probable que incluso la verdura te podría impactar la insulina porque eres tan sensible y estás en un proceso de tanto estrés que cualquier detección de glucosa a nivel intestinal te pueda interrumpir la cetosis si eres principiante del todo te recomendaría estar en una cantidad de eso 0,3 gramos por kilo de peso y ya está ya tienes tres bloques proteína 1,5 2,0 gramos por kilo de peso tus grasas 1,5 2,5 gramos por kilo de peso y tus carbohidratos por debajo de 0,3 con todo esto quiero que estés siguiendo también un aporte de sal entre si tienes hipertensión resistencia a la insulina y diabetes de 4 gramos al día 4 o 5 gramos al día y si en caso de no tener hipertensión resistencia a la insulina o problemas X y si en tu analítica que no puedo resolver porque no estoy dentro de de tu condición ahora mismo una cantidad entre 7 y 9 gramos o más si eres más deportista sobre todo deportista de Indians donde necesitarán más con esto ya estaría ya tienes tu dieta cetogénica cubriendo estos alimentos no he hablado de calorías y no lo voy a hacer aplicando estos porcentajes tienes ya tu dieta cetogénica y probablemente en esta entrevista con con David hablaremos más de detalles sobre esto si yo creo que es interesante lo que tú mencionas Phil porque ya únicamente con eso tienes los fundamentos cubiertos de lo que es una dieta cetogénica por lo menos en lo que se refiere a proporción de macronutrientes y hay una cosa que yo quisiera en la que nos metiéramos más a detalle porque claro teniendo en cuenta que la mayoría de las personas se están alimentando en gran parte con ultraprocesados yo quisiera saber si hay algún grupo de alimentos hay algún tipo de alimentos que esté per se por sí solo prohibido dentro de lo que se conocería como una dieta cetogénica entendiendo o asumiendo que cualquier persona que se introduzca en una dieta cetogénica digamos que su prioridad en ese algoritmo de sus objetivos siempre sea la salud o sea de empezar siempre mirando desde la salud con un objetivo estético o sea que el objetivo estético sea consecuencia de esa salud si lo miramos de ese modo ¿habría algún alimento prohibido dentro de una dieta cetogénica? Mira David esto es sujeto a un gran debate por la sencilla razón de que por hacer infografías guapas en Instagram es muy famoso el hecho de prohibir ciertos tipos de alimento desde un punto de vista endocrinológico y fisiológico cuando te paras a observar los alimentos son un conjunto de moléculas un alimento es un conjunto de moléculas prohibir un alimento es realmente infundado prohibir una droga un tóxico sí porque puede ser letal prohibir un alimento que en sí en dosis muy pequeñas no puede ser letal es literalmente poniendo grandes titulares en Instagram porque decir que el azúcar es malo sí pero en qué cantidad y en qué personas porque si comes fruta que yo sepa hay glucosa y hay fructosa en la fruta si nos paramos a analizar estas dos moléculas estas dos moléculas son las mismas que hay en el azúcar conclusión la fruta es mala sí o no depende en qué cantidad y en qué momento entonces no no hay ningún alimento prohibido porque todo dependerá de la cantidad de la cantidad y decir que un alimento no se permite en una dieta es ser totalmente o no tener fundamentos de fisiología porque todo dependerá de la cantidad e igualmente con cualquier macronutriente con cualquier tipo de alimento con cualquier tipo de edulcorante siempre dependerá a quién lo das quién es la persona cuáles son los objetivos cuáles son las patologías de esta persona y en qué cantidad y en qué calidad voy a dar este alimento esto sería mi respuesta ahora ¿puedo tomar fruta en dieta feto? ¿puedo tomar una cucharadita de helado en dieta feto? ¿quieres mi respuesta? la respuesta es sí por supuesto porque no es 10 gramos de una cucharadita de helado que te vaya a hacer salir de cetosis ni tampoco te va a hacer ganar grasa porque una cucharadita no lo detectará tu cuerpo ahora si tienes problema de adicción con el azúcar y vienes de un pasado obeso de trastorno de la alimentación o de una conducta y una relación emocional difícil con los alimentos evidentemente no te recomendaría irte a comprar un Benengelis o cualquier marca de helado en el supermercado y seguir haciéndolo en dieta cetogénica pero si una persona de 85 kilos con 8% de grasa que entrena 7 veces a la semana me dice si se puede tomar un poquito de helado para su placer emocional después de 2 horas de entreno de piernas pues te puedes imaginar que la respuesta va a ser muy diferente porque la misma molécula en un cuerpo diferente con hormonas diferentes no va a tener el mismo impacto esto es importante que principiantes o novatos en nutrición lo entiendan tu cuerpo no es blanco o negro tu cuerpo es una mezcla de colores y nunca hay un verdad o un falso y nunca hay algo que se pueda aplicar en todas las personas no es posible porque cada cuerpo es diferente y cada cuerpo tiene cantidad de hormonas diferentes y un sistema diferente lo único que se parece son algunas enzimas algunas proteínas y el ATV pero no no tienes el mismo cuerpo que tu vecino ni tampoco la misma relación a los alimentos entonces decir que un alimento en dieta ceto no se puede consumir desde un punto de vista fisiológico no tiene ningún sentido dependerá del contexto de la persona de la cantidad no lo pudiste haber respondido mejor Phil yo siempre digo que en lo que va de bueno yo creo que en lo que sea en la vida sea nutrición sea entrenamiento sea psicología suplementación siempre la respuesta sería un depende y creo que ni las redes sociales ni nada existiera porque depende de muchas cosas y obviamente aquí cada persona que está allí detrás escuchándonos y viéndonos pues obviamente tiene un perfil distinto tiene un pasado distinto tiene una situación una patología distinta y tiene un objetivo distinto también entonces es importante yo creo destacar eso que tú que tú comentas del depende que depende de muchas variables por eso yo siempre considero de la importancia de asesorarse y de asesorarse bien sea pues ya iba a depender el cómo te asesoras va a depender de tus recursos yo cuando me vi en la necesidad de asesorarme no tenía la forma de pagarle un profesional directamente que hice me fui a los libros me fui a los estudios me fui a cursos como el tuyo y ya luego obviamente tú vas aprendiendo vas absorbiendo y ya a partir de allí pues obviamente vas también dándole la prioridad que se merece la salud dentro de tu vida y obviamente vas siendo capaz pues obviamente a partir de que lo priorizas de dedicarle más recursos de invertir más recursos porque al final no es un gasto sino es una inversión y tú hablabas al principio Phil de esos fundamentos de ese juego de macronutrientes de esas proporciones y tú mencionabas de que teníamos que bajar los carbohidratos por una parte y elevar las grasas por otra lo que sucede y lo que yo veo es que generalmente tenemos una mala relación con las grasas y es porque en el pasado nos hicieron creer de que eran malas empezaron a salir los alimentos los productos low fat 0% grasas y obviamente esto distorsionó la relación que teníamos como seres humanos como especie con las grasas en nuestra alimentación si nos vamos a examinar esa relación con las grasas y que ahora tú nos estés hablando de que hay que meter un aporte mayor de esas grasas como o en qué grasas tenemos que enfocarnos teniendo en cuenta primero por un lado que le tenemos tanto miedo a esas grasas cuáles tendríamos que evitar y cuáles tendríamos que incorporar mira David me encanta que me hagas esta pregunta porque la respuesta que voy a dar probablemente sea muy diferente a la que hubiera dado en el primer congreso porque la preparación del reciente curso que hemos preparado mis lecturas de estudios mi relación con muchos alumnos de la academia mi relación con varios doctores asesores nutricionales me han hecho mucho estudiar este tema de grasa tanto en calidad cuando hablo de calidad hablo de tipos de grasa que en cantidad y hablaré del yo ahora mismo las grasas son un macronutriente que contienen alrededor de 9 kilocalorías por grano ¿por qué digo alrededor? porque no todas las grasas tienen 9 kilocalorías esto no le va a gustar a las personas que estén intentando calcular todas las calorías en MyFitness evidentemente pero el MFT va a tener 8,3 kilocalorías por gramo ácidos grasos como el butirato tendrán más cerca de 4 y el acetato que es un tipo de graso también tendrá menos kilocalorías lo que es normal más vas alargando la cantidad de átomos de carbono de la grasa más tendrá kilocalorías lo que es lógico desde un punto de vista molecular y termodinámico entonces ¿cuáles son estas grasas? estas grasas son de 3 tipos las saturadas como por ejemplo puede ser el ácido láurico que es una cadena de 12 átomos de carbono luego tenemos las grasas monoinsaturadas como puede ser el ácido leico el ácido leico es una grasa monoinsaturada porque decimos monoinsaturada porque tiene dos enlaces a nivel de dos carbonos donde en vez de que haya hidrógenos en los carbonos pues lo que hay es un enlace más entre estos dos carbonos esto va a dar a la molécula una configuración específica y debido a que hay un enlace entre dos carbonos de la molécula pues va a dar otras propiedades que no tienen las grasas saturadas también tenemos las grasas poliinsaturadas estos son como grasas monoinsaturadas pero en vez de que haya solo un doble enlace entre los átomos de carbono pues vamos a encontrarnos con dos tres cuatro doble enlace en esta cadena larga de átomos de carbono que contiene esta grasa entonces debido a que estas grasas tienen una molécula diferente una estructura química diferente van a tener un impacto sobre el cuerpo diferente y esto es debido a que la molécula es diferente y entonces vamos a tener diferentes funciones de estas grasas el ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado junto a este aceite de oliva este aguacate estas nueces de macadamia vamos a encontrar también otros polifenoles otros antioxidantes pero este ácido monoinsaturado por empezar con ello es muy peculiar tiene la capacidad de activar la marronización del tejido adiposo blanco es decir no entiendo nada me voy a por un café pequeña ahí nueces de macadamia te quiero picar porque el filugo el farmacéutico me cansa voy a ser muy concreto y vas a entender todo la marronización del tejido adiposo consiste en estar aumentando la cantidad de mitocondrias en las células grasas que tienes ahí subcutáneo la tripita aquí en los glúteos por aquí esto es grasa subcutánea bien pues lo que hace este aceite de oliva lo que hace este aguacate pues es favorecer esta marronización el aumento de mitocondrias dentro de este tejido adiposo y por qué lo llamamos marronización porque son estas mitocondrias que dan este color pardo entonces la toma de este tipo de aceite monoinsaturados van a hacer que se sinteticen más mitocondrias aquí en este tejido adiposo vas a decir ¿qué más me da? pues te importa bastante te importa bastante porque estas mitocondrias cuando se vuelve más marron este tejido adiposo es capaz de coger las calorías que estás tomando y en vez de transformarlas en ATP que es como la moneda energética de tu célula lo va a transformar en calor ¿y para qué te importa esto? pues esto te importa porque este calor participa a tu tasa metabólica basal se llama termogénesis es por ello que cuando escuchas o ves infografías de Instagram que todas las calorías son iguales o que solo el déficit calórico cuenta o que todas las grasas son iguales pues estas personas están equivocadas porque no las grasas van a tener el mismo impacto en tu organismo ahora hablamos de las grasas poliinsaturadas el DHA y LPA por ejemplo van a tener un efecto muy neuroprotector son grasas que van a tener directamente un impacto sobre la neuroprotección la desinflamación a nivel de tus neuronas las omega 6 en cambio no son omega 3 como el DHA y el LPA que son grasas poliinsaturadas pero tienen la posición del doble enlace en otro átomo de carbono bien entonces el simple hecho de que esté en una otra posición en este caso en una posición diferente del omega 3 pues estos ácidos grasos también tendrán otro impacto sobre las células aliposas que no tienen los omega 3 entonces dentro de estos omega 6 también podemos encontrarnos con aceites de semilla aceites de cáñamo y estos aceites de semilla y cáñamo son responsables de aumentar la sensibilidad a la insulina a nivel de tu tejido adiposo no te vayas te lo voy a hacer muy sencillo la sensibilidad a la insulina ¿qué es? la sensibilidad a la insulina es la capacidad de tu cuerpo de absorber los nutrientes tienes una esponja aquí delante de ti que es seca ¿qué le pasa si a esta esponja seca le pongo agua? se llena de agua ¿cierto? bien ahora tienes una esponja mojada este estado de esponja mojada es resistencia a la insulina si le sigo metiendo agua ¿dónde va el agua? se va de la esponja no entra porque está llena ¿bien? esto es ser resistente a la insulina cuando la esponja está seca meto agua absorbe la esponja seca es la sensibilidad a la insulina ¿bien? ok los aceites vegetales sobre todo los ácidos grasos trans son capaces de aumentar la sensibilidad a la insulina a nivel del tejido adiposo ¿tú quieres que tu tejido adiposo se vuelva más sensible a la insulina o más resistente a la insulina? porque si se vuelve más sensible cada vez que hay ácidos grasos en alta cantidad o mucha glucosa en tu sangre ¿dónde va a ir esto? hipertrofiar este tejido adiposo ¿verdad? hacerlo más grande más cosas van a entrar dentro y es por ello que no podemos decir que todas las grasas tienen el mismo impacto en el cuerpo porque dependiendo de la molécula en este caso te he hablado de los aceites omega 6 y entrarían dentro de este saco la margarina todos los aceites tipo trans que puedes estar pues en presencia en todos los productos procesados y después vas a tener las grasas saturadas estas grasas saturadas como puedes encontrar en el sebo de vaca el biftálogo que es una grasa saturada FIA18 llamado el ácido esteárico este ácido esteárico tiene un impacto totalmente diferente sobre tu tejido adiposo totalmente diferente ¿por qué? porque su molécula es diferente y lo que va a hacer en este tejido adiposo es hacerle resistente no voy a entrar en detalles bioquímicos para todos los nutricionistas y médicos o gente un poco geek en bioquímica que le guste esto me lo podéis preguntar en comentario ¿qué es lo que pasa con los ácidos grasos? es simplemente que cuando vas a comer ácidos grasos va a generar más radicales libros dentro de la célula y esta cantidad de radicales libres dentro de la célula va a indicar que la célula tiene que volverse resistente a la insulina porque manda la orden de que ya hay exceso de energía dentro de la célula bien los omega 6 no hacen esto hacen todo lo contrario mientras que los ácidos grasos saturados como el esteárico produce esto esto ya es un debate es hablar de la teoría de la obesidad de los protones entraré en detalles más adelante probablemente en el congreso en la contigo David si estáis interesados y estos ácidos grasos ¿dónde los encontramos? en aceite de coco en sebo de vaca en la grasa saturada de la carne roja en la pechuga de polio es una grasa que no va a tener un impacto en tu saciedad diferente a los demás probablemente tendrá un impacto en la saciedad igual que los ácidos grasos monoinsaturados y de cara a los poliinsaturados el tema de la saciedad ya es otro debate no podemos decir que todas las grasas tienen un impacto igual sobre la saciedad con lo cual a la escucha de todo esto ¿qué tipo de grasa que tienes que elegir? pues te indicaría para hacerlo sencillo seguir una dieta alta en grasas monoinsaturadas cuando tú tiras de fuentes como los aguacates de fuente como el aceite de oliva de fuente como las nueces de macadamia que tiene un ácido graso muy peculiar como es el ácido palmitoleico omega 7 involucrado en la sensibilidad a la insulina pues no te equivocas muchas veces no te equivocas muchas veces por sus beneficios en la termogénesis y también en la saciedad ácidos grasos saturados tienen sentido de cara a generar esta resistencia a la insulina este aumento de la saciedad porque te das cuenta de que si tiene este impacto en el tejido adiposo si el tejido adiposo se vuelve más resistente habrá más nutrientes de lo que acabas de comer en la sangre si hay más nutrientes en la sangre tu cerebro va a detectar la presencia de nutrientes lo que aumentará tu saciedad ¿ves la lógica? por ello yo me enfocaría en tanto estas grasas saturadas y después la mona insaturadas las poliinsaturadas ya es otro debate es otro debate porque algunos líderes en el sector dicen que el DHA y el EPA debido a su estructura molecular también podrían aumentar esta sensibilidad a la insulina en el adipocito sin embargo yo no pienso tan radical pienso que el DHA y el EPA son tan antiinflamatorios tan neuroprotectores que no se tienen que poner de lado en una dieta es por ello que soy muy fan de estar tomando fuentes como la caballa el salmón o simplemente bonito de vez en cuando Merluce iba a decir alimentos ricos en omega 3 sacado desde los pescados azules ¿bien? y ahora me vas a decir Phil en muchos de tus slides muchas veces dices de sacar tus grasas solo desde las fuentes de proteínas que tomas ¿por qué dices esto? muy importante acabo de hablar de calidad de grasa es decir los tipos de grasa ahora voy a hablar de la cantidad de grasa ¿y por qué voy a hablar de la cantidad? porque a pesar de ponerme en contra de muchas personas que vean este vídeo ahora sigo pensando que las calorías existen sigo pensando que las calorías cuentan ¿esto implica que tienes que contar kilocalorías para perder grasa? no no implica esto pero sigo pensando que las calorías cuentan y sigo pensando que puedes ganar grasa haciendo ayuno y dieta feto si te pasas con calorías te pasas de exceso de energía y si no sabes qué hacer con esta energía ¿dónde la vas a acumular? en grasa conclusión sigo pensando que las calorías existen y sigo pensando que en una persona que tiene mucho peso por perder como hablo de mucho peso no hablo de 175 kilos hablo de 10-15 kilos esta persona que tiene exceso de grasa no tiene la necesidad de estar tomando una barbaridad de grasa ¿por qué? porque al principio de una dieta cetogénica sí podría tener sentido para no estar en un déficit calórico profundo es decir una cantidad de caloría que falta tanto que va a estresar tu cuerpo al principio de una dieta ceto todas las calorías que quitas de carbo cubrirlo con esta grasa un poco de aguacate un poco de aceite de oliva y ya tienes cubierto bastante las calorías que acabas de quitar de los cargos tirar de alimentos como el magre de pato los entrecots el salmón una vez ya hayas pasado esta fase de ceto adaptación dependerá de las personas evidentemente ya tenéis el primer congreso donde intentaremos más en esto pues puedes estar tirando estas grasas de alimentos ya ricos en grasa ejemplo huevos magre de pato entrecots la caballa y ya estaría si te das cuenta si estás comiendo la grasa de estos animales y pones a hacer el cálculo al final del día muy rápidamente estás llegando una cantidad de grasa de 1,3 1,6 gramos por kilo de peso y muchas veces cuando tienes grasa por perder es más que suficiente el error en dieta cetogénica es comer demasiadas grasas y esto es el error de muchas personas que empiezan una dieta ceto pensar que todo depende de la insulina y como no elevas la insulina no puedes ganar grasa vamos a coger el ejemplo de una persona sentada en un sofá estresada que no toma casi el sol que anda unos 4.000 pasos para ir al trabajo y que vuelve esta persona si yo le pongo toneladas de nueces por delante alimentos ricos en grasa como comer entrecot y un poco de verdura si le doy a comer ad libitum y se pasa y estás comiendo una cantidad de calorías muchísimo más por encima de su mantenimiento lo siento mucho pero no va a perder grasa porque no sabe qué hacer con tanta cantidad de grasa no sabe qué hacer no puede entonces no soy partidario de recomendar una muy alta cantidad de grasa en dieta cetogénica pienso que haber pasado estas fases iniciales con una cantidad de 1,8 2,0 ya después tirando la grasa desde estos alimentos ricos en grasa en vez de estar comiendo la pechua de pollo comer el contramuslo en vez de estar dejando la piel del magre de pato comes la piel del magre de pato y si un día o otro quieres estar tirando más de aguacates poner el chorrito de aceite de olivo por la ensalada ya está pero no soy muy fan de bulletproof a mil kilocalorías no soy fan de meter burter mantequilla por todos los lados y no soy muy fan de estar echando 50 gramos de aceite de coco a lo largo de tu día pienso que un receto adaptado tu cuerpo ya tiene la capacidad de usar su propia grasa como fuente de energía y que estas calorías que podrías perder de algunos frutos secos ¿por qué no tomarlas desde más proteínas? bien tomándola desde más proteína probablemente te genere más saciedad más efecto termogénico y además te van a aportar estos bloques que son estos magníficos aminoácidos que vas a necesitar para construir masa muscular masa muscular que necesitas para tu sensibilidad a la insulina para rendir mejor y sentirte más ok con tu cuerpo más ok con tu estética porque si tienes más músculo y eres un full músculo pues evidentemente vas a sentirte mejor y verte con más tono todas estas que leas mujeres que quieren verse más tonificada el término tonificada es marketing no significa nada el término tonificada es tener más músculo y menos grasa y este músculo se construye a partir de proteínas con lo cual la tonificación la obtendrás con más proteínas menos grasas y un entrenamiento espero que el concepto de grasa sobre calidad y cantidad haya quedado claro ¿bien? bastante claro Phil y yo te quería decir que alucino cuando voy al supermercado porque en la carnicería ves como la mayoría de la gente pide las cosas sin piel sin grasa los cortes más magros y el carnicero que ya tenemos cierta amistad porque siempre voy al mismo alucina porque claro cuando voy yo se da cuenta de que yo más bien al contrario le pido todos los cortes más grasos es que si te pones a ver en el supermercado incluso cortes de carne que parecen una patilla o sea no le ves ni siquiera ninguna beta de grasa o sea y yo digo al final le estamos quitando todo ese aporte de grasa como tú bien decías saludable porque viene aparte con una proteína de calidad y justamente todo esto promovido por ese por ese miedo a las grasas que al final lo que tú decías no las están metiendo en forma de aceite inflamatorio en los productos ultraprocesados entonces por eso yo creo que y hablaba de mejorar esa relación que tenemos con las grasas entender todo lo que hay detrás todo lo que ya tú has explicado y a partir de allí obviamente buscar las herramientas para incorporar esas grasas que realmente necesitamos en nuestra alimentación necesitamos en nuestra nutrición más que alimentarse sino es nutrirse y yo creo que a partir de allí de todas las estrategias que nos has dado tenemos ya la base cualquier persona yo creo que hasta este punto únicamente con eso sería capaz de adaptar su dieta su alimentación para que fuese una dieta cetogénica pero aquí hemos hablado de macronutrientes y creo que queda un punto importante que aclarar y es el tema de los minerales porque se suele pasar a mí nunca me pasó no sé si a ti te pasó pero la gente suele pasar por lo que llaman keto flu como la gripe keto es como una especie de sensación molesta yo la verdad nunca la sufrí pero sí que conozco gente que ha atravesado por esa fase de adaptación y allí entiendo según lo poco que sé del tema entiendo que es por una falta de minerales ¿cómo uno garantiza por un lado ese aporte suficiente de electrolitos de minerales para no sufrir de estos efectos adversos si se puede llamar de algún modo? Gracias por la pregunta David y sí el keto flu se va a deber a los minerales y también se debe a otros factores como por ejemplo la posible falta de ceto adaptación que puedes tener muchas cetonas en tu aparato medidor pero si no tienes los receptores es decir los transportadores necesarios para el paso de estas cetonas en el músculo en el cerebro que son los MCT transportado MCT que no tienen nada que ver con los ácidos MCT pues si no tienes estos transportadores por falta de ceto adaptación porque te acabas de empezar una dieta feto evidentemente vas a sentir este keto flux porque quitas la gasolina de la glucosa a partir de los cargos si no sabes usar las cetonas que produces por aumento de la ingesta de grasa vas a tener esta falta de energía porque tu cuerpo está en falta de energía es como poner un nuevo motor y no tienes ni idea de cuándo acelerar cuándo bajar la velocidad y tu cuerpo todavía se está adaptando es como si condujeras tú en una montaña pero no sabe cuándo vas a girar cuándo tiene que subir más o menos tu cuerpo está en esta fase tienes que aceptar esta fase esto número uno por falta de ceto adaptación y muchas veces las personas están con este keto flux una semana dos tres pasar por esta fase número uno pero número dos lo que has comentado David de los minerales es la gran mayoría de veces una gran razón de este keto flux cuando haces una dieta fetogénica disminuyes tus niveles de insulina drásticamente ¿por qué? porque el macronutriente que más elevará la insulina son los carbohidratos la fibra evidentemente no pero los carbohidratos como tubérculos boñatos las tortitas de arroz los chuches subirán carbohidratos subirán la insulina un helado no tanto que un boñato porque la carga glucémica no es la misma no voy a entrar ahora en detalles pero los cargos son los que los que más alguna fuente de proteína también podría estar subiendo la insulina la merluza la proteína la proteína isolada sube la insulina también la cosa es que la proteína no tiene el mismo impacto sobre el glucagón que los carbohidratos los carbohidratos suben la insulina pero cuando tú comes proteína no solo elevas insulina sino que también elevas glucagón es por ello que no hay que tener tanto miedo a la proteína como lo que uno piensa si tenéis dudas ponerlas en comentario lo podemos comentar ahora entonces cuando una persona sufre este ketoflu la gran mayoría de veces es por esta disminución en insulina la insulina en estado normal su función es anabolizar tejidos activar vías anabólicas como la vía emetor hacer entrar la glucosa en los tejidos y además tiene una función a nivel del riñón que es decirle el sodio y los minerales que no salgan es como poner un policía ahí una aduana decir esto no salen se quedan aquí dentro no salen entonces el sodio cuando va a ir hasta el riñón el yodo el magnesio el selenio todos estos minerales normalmente cuando tú tienes la suficiente insulina en sangre se quedan entonces desde el momento que bajas esta insulina por exceso de ayuno por exceso de deporte exceso de calorías o simplemente disminución drástica de calorías disminución drástica de cargos pues se van a ir y si no repones estos minerales ¿qué va a pasar? cojamos el sodio si este sodio no lo cubres gracias a botellas con minerales altos como por ejemplo puede ser una bebida o una agua gaseosa con agua de mar si no estás reponiendo estos líquidos y esta cantidad de sodio ¿qué es lo que va a pasar? pues hay menos sodio en tu sangre si hay menos sodio en la sangre esto es un vaso sanguíneo pues habrá menos tensión menos presión de la sangre sobre los vasos ¿no? porque imagínate que tu sangre está compuesto como por granitos de arena si yo disminuyo la arena que hay dentro de la sangre evidentemente la sangre va a fluir mejor pero si fluye demasiado no va a haber esta presión sobre los vasos y esta falta de presión es el inicio de una hipotensión y una hipotensión es fatiga entonces la falta de sal representa fatiga y muchas veces pensamos que es por falta de hidratos y nos confundimos si tenemos hambre cuando es falta de sodio la falta de sodio también sube el cortisol y sube la aldosterona es por ello que en dietas bajas en sodio podemos llegar a tener todavía más resistente la insulina porque la hipercortisolemia está relacionada también con subidas de insulina entonces faltar sodio en una dieta cetogénica puede perjudicar casi toda tu dieta tu pérdida de grasa tu cortisol tu estado de ansiedad por ello normalmente que sea una persona entre 60 75 kilos una cantidad de sal en la dieta digo de sal no de sodio de sal de 8 gramos te cubre los 3 4 gramos de sodio que puedes perder durante el día no tienes por qué ahora ir al supermercado comprar sal pesar 8 gramos de sal y meterlo en toda tu comida porque por ejemplo si compras una lata de sardina tienes ahí 1,1 1,2 gramos de sal esto cuenta bien ahora me vas a decir Phil es que estoy liado no entiendo la diferencia entre sal y sodio bien la sal es cloruro de sodio cloruro es un átomo con las letras T L y la sal es sodio N A cloruro de sodio son estos dos átomos unidos por un enlace iónico cuando este sodio entra en agua se diluye y cuando lo compras en el super es blanco vale esto es cloruro sódico y cuando lo pones en agua pues se deshacen los dos átomos cloruro sodio bien ok cuando tomas sal estás aportando en un gramo de sal 30% unos 40% de sodio y el resto cloruro conclusión si tomas 10 gramos de sal al día ¿cuántos gramos de sodio estás aportando? 40% entonces en 10 gramos 4 gramos de sodio aproximadamente aproximadamente con lo cual ya puedes hacer todos tus cálculos Filugo me ha dicho llegar más o menos a 3-4 gramos de sodio pues ya está 8 gramos de sal al día y ya está cubierto cuidado a los hipertensos no estar subiendo tan rápido en sal porque evidentemente la sal te podría producir hipertensión ya que ya eres resistente a la insulina primero sanar la resistencia a la insulina con una dieta más low carb y debido a que estás en low carb tienes niveles de insulina un poquito más alto con lo cual retienes más sodio y necesitas menos y una vez ya progresivamente a lo largo de un mes o dos puedes pasar a una dieta aceto para no sufrir tanto este ketofluo y corregir también magnesio zinc y selenio y también el yodo ¿cómo cubrir el yodo? vas al súper y compras sal yodada el yodo con 150 microgramos al día lo cubres con la sal que te vas a echar por encima para llegar a estos 8 gramos está cubierto la cabal y a la sardina tiene yodo incluso el huevo tiene yodina ¿bien? el magnesio ¿cómo cubrirlo? muchas personas me dirán ah he leído en un blog que los frutos secos aportan magnesio bien no soy muy fan de los frutos secos porque aportan muchos antinutrientes y además omega 6 sí los puedes pasar bajo el agua 24 horas secarlos y tomarlos pero ¿por qué no comprarse un suplemento de magnesio? si es más alta biodisponibilidad y te quitas un montón de antinutrientes omega 6 de un fruto seco ¿ok? no estoy diciendo no consumir fruto seco tienen su cabida pero ¿por qué no estar tirando de alimentos con más alta biodisponibilidad de micronutrientes? entonces este magnesio lo puedes cubrir con un suplemento normal y corriente recomendaría ya me conocéis soy muy fan del bisilicinato el treonato el malato el orotato también me iría y si tienes estreñimiento no el magnesio citrato vale pero no lo absorbes y no actúa aquí se queda en el intestino ¿ok? el citrato estreñimiento el resto muy poco pasa a la sangre ¿cómo compensar el selenio? con 3-4 nueces de basil al día lo cubres 150 microgramos de selenio lo cubres con esto ¿bien? el selenio no es obligatorio pero si tienes hipotiroidismo probablemente necesites más ¿bien? y luego el zinc lo puedes cubrir con carnes puedes cubrir el zinc con huevos con carnes y si no con un suplemento de acetato o picolinato de zinc pero no es nada necesario con solo esto ya tienes cubierto muchas cosas si nos vamos a gente con anemia habría que añadir cobre para aumentar la absorción de hierro tendríamos que estar consumiendo más carne roja para aportar todavía más hierro gente con feritina alta que ya tiene demasiado hierro tendríamos que inhibir la absorción gracias a toneladas de zinc por ejemplo y muchas otras herramientas que no voy a entrar ahora porque no puedo abarcar todo ¿bien? así que con solo esto ya tienes los minerales cubiertos y ahora te podrías decir y el agua porque no tengo sed en feto y es muy normal que no tengas sed en feto la sed suele bajar cuando haces dieta cetogénica que disminuye la insulina la cantidad de cargos muchas boterias sobre todo si estás viviendo en España son hiposódicas no tienen nada de minerales y esto es normal porque viene de las recomendaciones nutricionales que indican a la gente que no hay que tomar sal porque sube la tensión y que hay que tomar todo sin grasa porque las grasas son malas entonces es normal que haya muchas botellas pobres en sodio ¿qué pasa? si yo te digo durante tu ventana de ayuno de beber un litro y medio o dos de un agua pobre en minerales y en este live no voy a citar marcas y a la gente que me conoce y sabéis lo que pienso de absolutamente todas las marcas entonces si tú ves un agua muy pobre en minerales ¿qué pasa? vas a orinar más pero si orinas más ¿qué pasa? vas a perder minerales que tienes en sangre y si desde el agua que acabas de beber no están los minerales ¿con qué vas a acabar? con menos minerales en sangre ¿cierto? ¿y qué pasa si tengo sodio en menor cantidad en sangre? más fatiga o sea que me estoy hidratando pero deshidratando a la vez claro o sea pero Phil estás tonto dices que el agua deshidrata bueno si nos paramos a pensar si la cantidad de minerales en tu agua es una basura al final va a resultar que sí por ello es tan difícil recomendar a la gente la cantidad de agua y el tipo de agua y por ello soy fan de mezclar un chupito de agua de mar en un litro de agua la mitad de un litro 30-40 mililitros para compensar todo el sodio que podrías orinar durante un ayuno o si no meter 2 grados de sal en 750 mililitros de un agua con gas para aportar los minerales y con esto cubrirías esto ¿bien? el sodio es un gran problema en dieta CETO un gran gran problema y aumentarlo te va a solucionar muchas cosas que todavía para ti son un problema sí de verdad que yo ahora ahora que lo ahora que te estoy escuchando mientras lo explicas sí que viví en una fase inicial esa sensación que se llamaba o sea que se conoce como piernas cansadas y es parte justamente de esa fatiga por la desmineralización que ocurre en esa fase inicial y yo quería nombrar nos estamos quedando un poco sin tiempo pero no me quería no me quería ir sin recordarles a todas esas personas que se están iniciando en este estilo de vida de que yo en mis inicios cuando mi salud digamos falla o sea durante esa etapa donde estuve peor a nivel de salud que de hecho pensé que no la pasaba fue a finales de 2018 y yo cometí un error un error que yo considero a día de hoy que fue un error bastante grave y es porque yo creí que tenía la capacidad de aprender por mí mismo o sea o de ejecutar por mí mismo todo eso que Phil está hablando o sea o todo eso que vamos a hablar durante este congreso yo me creía capaz de que era me creí suficiente para aplicar todo eso en ese momento que lo necesitaba no necesitaba cambiar no únicamente mi nutrición sino también mi estilo de vida en general o sea yo a día de hoy puedo decir que soy una persona completamente radicalmente distinta a lo que era a finales de 2018 en todos los sentidos no únicamente la nutrición ¿qué pasa? que yo cometí el error de creer que podía hacerlo solo pasé dos años me di muchos golpes tuve que leer demasiados estudios libros cursos y al final ¿para qué? para darme cuenta el año pasado de que realmente tienes un tope o sea ¿por qué encerrarse? ¿por qué limitarte a querer hacerlo todo por sí mismo cuando ya hay profesionales allí fuera como Phil como Carlos como Endica como todos los que están aquí que ya tienen el conocimiento que ya tienen las herramientas y además te brindan esa capacidad de poderte formar con ellos o sea yo hubiese sabido o sea yo hubiese tenido este razonamiento hace dos, tres años y me hubiese ahorrado muchísimos pero muchísimos problemas dolores de cabeza y mucho dinero también entonces Phil yo no me quería ir de aquí a pesar de que tenemos muy poco tiempo pero no no importa porque yo quería destacar la importancia de lo que tú haces de dedicarle o sea es que no sabría decir cuántas horas o no sabría decirle a las personas que están conectadas cuántas horas le dedica el día Phil para aprender todo lo que te ha dicho ahora mismo en 45 minutos de una forma tan pero tan sencilla o sea todos los estudios todas las horas de estudio toda la dedicación que hay detrás es brutal es enorme y de verdad te aplaudo Phil porque haces un trabajo enorme y quiero o sea quiero darle esa oportunidad a esas personas que están buscando una solución o parte de una solución para introducirse en este estilo de vida en lo que es una dieta cetogénica un ayuno de que puedan acceder a tu curso ¿qué pasa? antes de que nos expliques un poco a todos de qué va yo ya lo conozco ya estoy dentro del curso de verdad que es espectacular de hecho una de las nutricionistas también de nuestro equipo también está dentro del curso se está formando junto con Phil y antes de que nos explique un poco de qué va Phil yo quiero además añadir de que esas personas que compren durante el congreso el curso sea cualquiera de los cursos de Phil el de set optimizado o el de ayuno experto o lo compren en conjunto yo quiero darle acceso diferido a todo lo que son las entrevistas del congreso para que puedan verlas cuando quieran tengan la libertad de ver las entrevistas cuando quieran en el momento que mejor les convenga y además que puedan formarse junto con Phil para justamente aprovechar todo ese conocimiento todas esas horas de estudio que hay allí detrás que ya las ha hecho Phil y no las tienen que hacer ustedes para que luego venga Phil frente a la cámara y se los cuente con peras y manzanas para que lo podamos entender para que nos podamos iniciar en este estilo de vida seguros y con salud ya dentro del congreso vamos a hablar un poco con Gaby de los peligros de la dieta cetogénica y del ayuno porque si bien o sea si es que hay un riesgo allí porque obviamente se pueden hacer de muchas formas se puede hacer mal y es porque hemos aprendido todos hemos aprendido desde muy pequeños a alimentarnos pero lamentablemente no hemos aprendido a nutrirnos entonces Phil yo quiero de verdad darte las gracias darte las gracias por todo el trabajo que hay detrás darte las gracias también por darme la oportunidad de ofrecerle a todas las personas que están aquí en este congreso el acceso a tu curso al curso de Ayuno Experto y al de SETO Optimizado y nada que nos expliques que nos deleites de qué es lo que trae ese curso y qué es lo que se van a encontrar allí gracias David yo encantado pues estar aquí contigo hoy también y presentando años horas meses de mi pasión realmente he llegado a crear cursos para poner de modo fácil y sencillo todo lo que he estudiado los pasados 10 años de mi vida en mi carrera de farmacia yo como estudiante también en Estados Unidos teniendo esta época también de entrenador personal y tener siempre siempre mucho trabajo por hacer cómo organizo mis días cómo soy más productivo qué nutrición uso cómo uso el ayuno y al final en el camino aprendiendo todas estas cosas leyendo toneladas de estudios libros y podcast todos los días es un momento donde todo empieza a tener sentido este sentido lo empecé a tener sobre 2016 donde ya empezaba a estructurar en mi mente varios conceptos de bioquímica de nutrición de fisiología y es realmente en 2018 donde ya decidí crear más contenido en redes y en 2019 donde ya empecé a crear realmente un producto y que lo saque pues al principio de este año con Keto Optimizado Keto Optimizado es un programa de nutrición entrenamiento suplementación y ayuno intermitente y es lo que me hubiera gustado tener cuando empecé la dieta cetogénica en aquella época cuando tuviste crisis de ansiedad o que no podía perder peso y tampoco ganar masa muscular Keto Optimizado no es solo dieta cetogénica y es lo que la gente piensa al ver un producto así Keto sí pero Keto Optimizada ¿qué quiere decir esto? quiere decir que todo lo que te he contado a lo largo del día de hoy sobre las grasas todos los errores que una persona podría hacer en nutrición cetogénica pues Keto Optimizado te va a llevar para no realizar todos estos errores ¿qué hago si me estanco? llevo dos meses en dieta cetogénica ya no gano masa muscular ya no pierdo peso esta pregunta la recibo toneladas de veces en Instagram Phil no consigo ganar masa muscular con dieta cetogénica ¿qué tengo que hacer? Phil quiero comer carbos en dieta cetogénica ¿qué tengo que hacer? Phil entreno crossfit ¿puedo hacer dieta cetogénica? ¿cómo usar la dieta cetogénica si entreno crossfit? si entreno pesas y yo Phil tengo 25 kilos por perder ¿por dónde empezar? Keto Optimizado responde a todas estas dudas es un plan de nutrición con 5 fases y cómo pasar de una fase a la otra con lógica y explicando la fisiología por dentro que sepáis que no soy nutricionista soy farmacéutico y esto me da mucho poder también no por el hecho de tener una carrera más sino por dar una explicación casi siempre molecular y con fisiología y es la explicación que me hubiera gustado tener hace 5 o 6 años cuando yo buscaba la respuesta en estudio y que ninguna casi me lo daba la experiencia con alumnos con médicos como el doctor Antonio Hernández que me ha formado mucho me ha permitido crear al final este programa de nutrición y no es solo un programa de ceto como lo he dicho verás en este programa fases más bajas en grasa una fase cetocarnívora una fase más alta en carbohidratos como es un low carb una fase conciclada de carbohidratos una vez hayas pasado por esta fase fase de ceto adaptación y una fase también para deportistas sobre cómo usar cargos dentro de tu entrenamiento para ganar masa muscular y keto optimizado no solo es nutrición es entrenamiento también tienes ahí más de 120 páginas de pdf donde yo te explico todas las tablas de entrenamiento que he ido creando os recuerdo os recuerdo que soy entrenador personal de la National Academia Spot Medicine que he tenido también un equipo de entrenadores cuando trabajaba en San Francisco en un gimnasio que es el E-Fitness desde aquel 2018 me acuerdo si me veis aquí mis amigos de San Francisco saludo y también en que te he optimizado te enseño toda la suplementación en fin un programa que puedes tener junto a ti para empezar en este mundo con todo ya pautado y una lógica no es una dieta de 7 días donde tienes que ejecutar lo que está en el plan te doy la esencia te doy el concepto para entender lo que haces y por ello hay más de 400 páginas de pdf y 3 horas de vídeo en keto optimizado para que puedas llevar todo esto a lo largo del año y no solo ver keto optimizado como una dieta porque no lo es es un plan con una lógica una autopista por seguir y es mejor siempre hacer el 80% toda la vida que el 100% bien y dejar todo al 15 días ¿ok? y esta es la filosofía que te he optimizado algo práctico que puedas aplicar desde mañana solo ejecutando las cosas y tienes el último curso que es ayuno experto ayuno experto es un curso de más de 70 horas de clase más de 150 clases sobre ayuno intermitente ¿y por qué ayuno intermitente? porque el ayuno intermitente lo pueden usar gente que hace feto gente que no hace feto gente que hace vegano gente que hace una dieta alta en carbohidratos y he creado ayuno intermitente porque es lo que me hubiera gustado saber hace 6 o 7 años y he recopilado todos los estudios los podcasts los libros que he podido leer en clases con diapositivas yo hablando explicando cada una de las diapositivas que he creado yo mismo cada diapositiva con evidencia científica y he creado todo el curso basado en estudios ¿cómo hacer ayuno intermitente? si tengo hipotiroidismo si tengo amenorea si busco rendimiento deportivo ¿cómo usar ayuno intermitente para perder grasa? ¿cómo usar ayuno intermitente para ganar masa muscular? y la nutrición ¿qué tengo que comer a romper el ayuno? ¿qué tengo que comer a lo largo del año? y el entrenamiento ¿cuándo entrenar? ¿por qué entrenar? y el rendimiento cognitivo soy estudiante ¿cómo mejorar mi productividad? usar el ayuno intermitente de cara a la productividad y la suplementación ¿qué puedo tomar durante el ayuno? necesito ser más productivo ¿me recomiendas algo? tengo síndrome del ovario poliquístico ¿me recomiendas una nutrición específica? ayuno experto es la recopilación de todo lo que he aprendido los pasados 10 años en entrenamiento suplementación nutrición y es una ayuda integral no establezco un protocolo con ayuno experto y de hecho te lo digo puedes perder grasa sin hacer ayuno te lo demuestro en el curso porque no vendo un protocolo vendo que tú entiendas tu propio cuerpo y te vendo todas estas herramientas que van a poder darte esta libertad para usar distintamente todas estas herramientas y que tengan sentido en tu vida esto es lo importante de un experto y por eso es un curso tan largo de más de 60 horas con directo conmigo una comunidad en telegram y todo basado en la evidencia científica es el curso probablemente del más orgulloso que soy porque el más en el que he pasado más tiempo curándolo y con mucho mucho cariño he llegado a un punto donde en la diapositiva no hay casi nada de letra solo imágenes solo simbolitos y con explicaciones sencillas es maravilloso porque en nuestra comunidad tenemos a médicos cirujanos nutricionistas dietistas entrenadores personales tenemos a algunos influencers tenemos a otras personas que no entienden nada de nutrición acaban de empezar en todo esto no saben ni entrenar y llegan a entender los conceptos porque la idea de las diapositivas es con muy poca letra muy poco contenido hacer que la bioquímica la fisiología la endocrinología ya no sea algo pesado sea algo una maravilla de la vida que te permita entender todo lo que pasa en tu cuerpo y cómo conseguir tus objetivos con el entendimiento de las diapositivas que te ofreceré ahí con vídeo de verdad que es una locura y te agradezco de verdad por todo el trabajo que hay detrás porque sé que son horas horas y horas y por mucho que te apasione el tema siempre de hecho lo hablábamos antes de entrar a la entrevista es algo que desgasta desgasta físicamente psicológicamente porque obviamente hay mucho estrés allí muchas horas despierto muchas horas frente a las pantallas a la luz azul que lo vamos a hablar con María del Mar y de verdad que es espectacular sencillamente espectacular ambos cursos son una locura de verdad que yo coincido contigo en el hecho de que yo hubiese querido tener esas herramientas hace hace tres años cuando me sentía perdido porque lamentablemente uno no sabe uno no conoce de nutrición de alimentación y necesitas una y buscas una respuesta de forma desesperada y claro dentro de esa ignorancia yo en mi momento lo intenté todo pasé por dieta vegana por dieta paleo sin saber mucho qué era lo que estaba haciendo cómo era que estaba modificando mi alimentación y me pasó algo muy similar a ti de que terminé una dieta cetogénica sin saber qué era una dieta cetogénica simplemente por intuición ¿qué pasa? que tardé más de un año en llegar allí más de un año en quitarme todas esas sensaciones todos esos síntomas todo ese malestar todos esos problemas de los que hablaba de migraña de sinusitis de alergia de depresiones de ansiedad y yo creo que esto es una herramienta fundamental para cualquier persona que esté buscando en este momento que sea ese David de hace tres años que sea ese Phil de hace seis años y necesite una herramienta que le ayude a salir de allí lo más rápido posible y todo como tú dices siempre basado en la evidencia científica yo por eso cuando decidí hacer este segundo congreso de hecho recuerdo que en el congreso del año pasado en una llamada con Nutriyermo él me decía tú no puedes hacer un congreso y no darle la posibilidad a las personas de que sigan aprendiendo tú no puedes hacer un congreso con estos 10 cracks que has reunido bueno el año pasado fueron 15 con estos 15 cracks que has reunido y no darle una herramienta para que ellos sigan aprendiendo no los puedes dejar en el aire y yo dije bueno este año me tengo que asociar con alguien y si me asocio con alguien tiene que ser con el mejor si traigo los cursos de alguien tiene que ser los cursos del mejor y de verdad te agradezco la oportunidad de presentar aquí de darle la oportunidad a todas las personas que están atendiendo este congreso de acceder a Keto Optimizado y de acceder al curso de ayuno experto voy a dejar el link el enlace debajo en la descripción lo van a tener también por telegram lo van a tener también por email y darles la oportunidad también a todas esas personas que accedan a cualquiera de los dos cursos de FIL a cualquiera de los cursos de FIL que tengan acceso también al congreso de forma diferida porque seguramente bueno ya saben ya lo he comunicado por distintos medios las entrevistas todo lo que es el congreso se va a ver únicamente en directo se va a transmitir únicamente en directo y aquellas personas que accedan al curso a cualquiera de los cursos de FIL yo les voy a regalar el acceso en diferido a todas las entrevistas para que la puedan ver a partir del lunes 23 de octubre 25 de octubre perdón cuando quieran y cuando las veces que quieran la entrevista que más les haya gustado así que FIL te agradezco de verdad de corazón la oportunidad de compartir esto con todas esas personas que se han apuntado aquí a este congreso espero que de verdad les sea de muchísima pero muchísima ayuda a mí me costó muchísimo pero muchísimo dinero asesorarme los dos últimos años para salir o para paliar toda esa esa mala situación que estaba viviendo y herramientas como esta estoy seguro que me hubiesen facilitado pero enormemente la vida hace 2-3 años así que nada FIL hemos pasado aquí casi más de una horita pero hemos estado a gusto aprendiendo un montón contigo y te agradezco de corazón y quiero ser que seas tú el que se despida de esta entrevista y de esta primera parte porque luego tenemos una sesión al final del congreso otra vez con FIL David Intergaláctico lo repito tenéis que apreciar el trabajo que ha hecho David en reunirnos todos no os podéis imaginar todo el trabajo que tiene que hacer solo el diseño de que ponen esta foto de esta persona no sé si va a estar esperar la confirmación hablar con cada uno de nosotros en Whatsapp en Instagram es un trabajo no os podéis imaginar lo hablábamos justo antes de la entrevista y es mucho así que tenéis que dar muchos besitos por ahí en el grupo en Telegram a David o invitarle a comerlo gordo porque de verdad vaya curajo que se ha pegado para hacer este congreso el mensaje que os quiero dar a todos los principiantes o la gente que se acaban de unir en este congreso es que es fácil os aseguro que es todo más fácil de lo que pensáis es muchísimo más fácil de lo que pensáis y este velo estas preguntas toneladas de dudas que os podéis hacer son normales que son partes del aprendizaje tantas dudas pues son ganas de saber más y de progresar así que os tenéis que dejar guiaros por estas dudas y esperemos que el congreso os ayude en resolverlas os aseguro que tras estos años que he pasado de mi vida que solo tengo 29 años tampoco tengo ahí 75 hoy me doy cuenta que no es tan difícil es muy muy fácil es más fácil de lo que pensamos y cuando ya empezamos a coger esta rueda la inercia va sola y estamos aquí para acompañaros en el camino y hacer todo esto más zen y mucho más bonito gracias a vosotros por hacer todo esto increíblemente fuerte porque pues sin vosotros tampoco nosotros no seríamos nadie así que muchas gracias a vosotros así es como todo en la vida parece difícil hasta que se hace parece imposible hasta que alguien va y lo hace así que nada esta es la bienvenida esta es la primera entrevista de muchas de este segundo congreso la verdad que yo lo hago con todo el amor del mundo porque es algo que me apasiona que me gusta y sobre todo que me nutre para mí esto ha sido fue el año pasado fue un máster para mí con 15 cracks que me traje para el primer congreso está haciendo un máster para mí este congreso esta edición y nada darle la bienvenida a todos los que están aquí viéndonos y que se van a disfrutar cada una de las entrevistas como nunca porque es espectacular lo que vamos a compartir aquí así que nada bienvenidos a todo al segundo congreso de ayuno y dieta cetogénica un abrazo Phil nos vemos el 23 de octubre un abrazo intergaláctico a todos chao chao un abrazo intergaláctico